mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí nuevamente en Ross les platico que hace ratito estuvieron sacando mercancía y mire algunas cositas que me gustaron vamos a ver si todavía las encontramos aquí ok llegaron unos de la marca yes en este color cremita que le va todo estos son en tamaño 6 y salen a 22 dolaritos son así estos los hemos encontrado en negro y en otros colores miren ahí los tienen en tamaño 5 que también están bonitos vamos a ver si los tienen en diferentes tamaños por cómo me han encargado esos la verdad aquí llegaron estos pero creo que son de niña si son tamaño de niña en tamaño 3 25 dólares por ellos y aquí los tienen en tamaño 5 esos tamaños nos quedan a las mujeres así que se pueden ahorrar dinerito y llevarse unos lindos zapatitos de marca tomio figure miren estos en tamaño 5 y medio salen al bajo precio de 27 dólares son así están bonitos verdad es cool quien es cool tiene porque escondidas están las cositas hay veces que si pasa una la carrerita no encuentra lo bueno miren estas para los zapatos cuando tienen unos zapatos incómodos estos sirven muy bien 9 dólares por este y 9 dólares por estos también yo les he puesto estos como a los flats a los zapatos que son cerrados pero planos porque hay veces que si duelen muchísimo los pies pero ya no mis amigas ya uso más puro zapato de tenis aquí están listos otros union bay es la marca salen a 25 dólares también diferentes aquí tienen otros de la marca tomio figure a ver vamos a ver qué tamaño son dice que son tamaño 11 de mujer y estos salen a 27 dólares están bonitos también ojalá y tuvieran en otros tamaños tomio figure en tamaño 7 también preciosos me encanta la th grandísima que tienen ahí este videíto mis amigas va a salir un poquito tardecito ok porque ahorita al salir del trabajo tengo cita con el oculista para todos más bien para mí para los niños así que si voy a andar fuera un rato y pues ya andando fuera de una vez me voy a buscar cosas a las tiendas así que cuando llegue a casa les hago el vídeo miren estos llegaron apenas en la mañana de la marca aldo salen a 35 dólares tamaño 7 pero los tienen en muchos tamaños aquí están otros un poquito diferentes estos son de la marca sperry en tamaño 10 y salen a 20 dólares son de mujer o de hombre son de mujer miren eso con tortugas bien marinos los zapatos y luego aquí están estos kate spade en anaranjado son tamaño 6 y medio 80 dólares es lo que cuesta están bellos están diferentes y ven unas chanclitas de la marca gbg 11 dólares por ellas son en 7 y medio miren estos pumitas en azulito que bonitos son de 38 dólares y son tamaño 7 y medio con poquita plataforma unos us polo 7 y medio también sin cinta 20 dólares por estos son color cremita muy pero muy bonitos tamaño 11 de la marca yes son de hombre 18 dólares por estas tienen un poquito revuelto como que todavía está un poquito batido del fin de semana de la marca nike son de mujer y son en tamaño 8 y medio son así así del frente trae otro par de cintas estos no estaban aquí el otro día que lo vimos aquí vamos a revisar la sección de bolsas aunque está súper barriguita pero de todas maneras vamos a ver qué es lo que les llegó ok empezamos aquí con esta de la marca tu me 120 dólares es lo que cuesta creo que este es de hombre es así y si 120 dólares mis amigas esta marca no la había mirado por aquí es como camuflajeada una de la marca seca o calvin 60 dólares por esta tiene su correa ancha cierra el centro y viene con el monedero incluido curioso carl angerfield mochilita con el carrito ahí su gatito así tiene compartimento aquí y ésta sale 60 dólares es lo que nos cuesta es así de la parte trasera otra de la marca calvin 70 dólares es lo que nos cuesta angosta esta sección miren se acuerdan que el otro día les mostré la bolsa que se parecía a esta pues aquí tienen la mochilita por 60 dólares igual de la marca carl angerfield compartimento ahí y otra aquí este es tamaño quiero decir entre chiquita y medianita qué bonita tienen una michael gore que éstas ya sabemos que cuestan aproximadamente de 100 a 100 y tantos esto es de 100 dólares y tiene el precio no les echo mentiras y luego una kate spade de 120 dólares esta creo que nada más cierra con un pasador ahí y es así del frente está bonita 70 dólares por esta de la marca calvin y ésta cierra con un botón tiene la correa para hacerse crossbody creo que no creo que este es nada más mucho y luego ésta la tienen por 65 en este color verde es así trae su correa angosta para hacerse crossbody tiene compartimento aquí cierra el centro y dos botones al lado y miren esta qué bonita de la marca michael course 100 dólares es lo que nos están pidiendo por ella está pesadita y es así de ella verdad miren aquí tiene la bolsita que le va a la mochilita qué bonita cierre en la parte de arriba ya saben 65 dólares y está también con cierre en la parte de arriba y sale en 60 llegamos a las bolsas regulares de marca reconocida y de marca no reconocida miren una de esta ya la hemos mirado verdad se me figuró tommy sale a 10 dólares y es esa marca su correa es así esta sí es de la marca tommy 30 dólares por ella qué bonito el color esto se me figura como que hasta le tira dorado su correa es ancha está bien bella otra de 23 dólares su correa angosta bueno aquí tienen esta mochilita es tamaño escolar la marca es ésta y sale a 17 dólares y esta bolsota topa en rosa cierra con un botón ahí la marca es cristian siriano new york y esto sale a 17 dólares también la tiene ese otro color y esa también está bonita no se las iba a enseñar pero me gustó 15 dólares por esta esta tiene cierre en la parte de arriba miren ayer les enseñé la crossbody tommy aquí está la mamá qué bonita en color verde cierran la parte de arriba y sale a 33 dólares miren esta que está escondidita aquí qué hermoso color de la marca steve madden 30 dólares por esta trae su monedero trae su correa ancha un compartimento ahí y sus cadenas precio original de ella era de 98 dólares como la ven qué belleza tienen otra de la marca steve madden en rosadito miren eso con sus letrotas en negro 28 dólares por esta también trae el monedero y su correa es así bastante rosadita tienen otra tommy toda blanca su correa es así y esta es de 22 dólares cangurera de la marca michael kors 25 dólares por ella y este es tamaño l xl un solo compartimento ahí es así y este que es gusachi en 17 dólares pero tiene bastantes compartimentos miren abre de ahí este cierra aquí este otro grande y dentro del grande tiene más compartimentos y el trasero creo que aquí tienen otra de la marca steve madden 28 dólares es igual que la que les acabé de enseñar en rosado o fuchsia pero en color negro me gustó más la color fuchsia a ver una guies mochilita tamaño escolar miren toda negra esta sale a 45 dólares es así de la parte trasera y el material de ella que se siente como tipo esponjita como tela algo así y esto es de material regular está muy bonita diferente recuerdan que les dije que les iba a enseñar qué fue lo que se rebajó esta semana aquí pues si fue casa mis amigas mis sospechas estaban correctas se rebajó todo lo de casa hay muchísimo traste en rebaja miren este era de 8 lo tienen por 5.50 para echar nuestros granitos de café lo que quieran echarle era de 6 lo tienen por 4 mucho frasquito así a este no está rebajado porque lo que viene y no sé era de 5 lo tienen por 3.50 para los bonitos miren yo ocupo como mil de estos y este era de 4 y lo tienen por 3 es que en casa se consume bastante huevito aunque sea cocido pero bastante la cafetera en 7 dólares es así y luego ahí tienen los tres contenedores a ver si nos encontramos el precio era de 30 y lo tienen ya por 21 dólares son tres así que están bien bonitos un adornito era de 6 lo tienen por 4 muchísimo recipiente para el lonche otro miren estos son cinco piezas y eran de 8 los tienen por 5.50 y tienen otro contenedor que era de 10 y lo tienen por 7 que se separa los trastes este era de 25 y lo tienen por 17 pero que es que están bien y si molestivo tuvieron que poner unas cosas arriba de otras o es así bien para ponerle frutitas que esos y todo eso y luego está esta macetita de 8 la tienen por 6.50 para sus paquitos era de 6 y la tienen por 4 para nuestro aceite el vinagre lo que quieran echarle y era de 4 lo tienen por 3 muchísimo vasito así estos eran de 3 y los tienen por 1.49 tacitas 2.99 original le dan de 4 para poner sus cucharas en 3.50 ah saben que esperen ahorita voy a revisar a ver si todavía tienen unas tijeras esta era de 7 lo tienen por 5.50 se acuerdan de las tijeras que les he dicho que son buenísimas para cortar como menudo y todo eso en la cocina 6.50 por estos son 4 vasitos y miren acá tienen más les digo está llenísimo si no han ido a sus tiendas dense una vueltecita y van a encontrar muchísimas cosas en rebaja en la sección de casa 6.50 por este y las florecitas en amarillo por 6.50 también miren estas son para la cocina súper buenas y le ahorran a uno bastante tiempo al picar o cortar cosas como les digo yo para el menudo las uso y súper fácil que lo pica uno es que a mí no me gusta comprarlo ya picado sino que me gusta cortarlo yo mismo están súper baratísimas vean eso 49 centavos así que la primera que me digan a whatsapp que se las incluye en su compra se las mandamos gratis mis amigas voy a gastar bien mucho en ustedes ok entonces creo que aquí las voy a dejar ya ya saben que mañana cuando nos salgamos a dar la vuelta los vídeos son un poquito más largos y podemos disfrutar más el tiempo 15 dólares por este ya ven que entre semana andamos como gallinitas sin cabeza más bien lunes y martes 20 dólares por esta tiene su tapadera está en 9 dólares creo que es para vaporizar verdura no hoy están que bonita miren en 10 dólares me gustó y aquí tienen la versión grande se acuerdan que el otro día se las enseñe chiquitita en 11 dólares a ver otro y está en 20 me encanta cuando tienen tapaderas este está pesagote sale a 15 dólares y miren estas en rosado se me figuran como las de selina gómez pero claro que no lo son y tengo ganas de comprarme una ollita de la marca de ella no sé porque siento como que van a salir muy buenas su maquillaje mis amigas es una maravilla 25 dólares por esta les digo porque yo y mi niña usamos y me ha encantado y esta sale a 22 está un poquito más pequeñita pero me encanta que traen las tapaderas bueno por si vámonos y 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 Ok mis amigas aquí las dejo Que el eterno me las bendiga Gracias por haberme acompañado Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video